¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Multa! ¡Dobarse! ¡Multa! ¡Vamos! ¡Multa! ¡Mirada! 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 ¡Aquíbe! ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te mima, na? ¿Qué? Sí, por eso te mima, pues. No, él sabe que yo estoy todos los días con él acá. Y cuando me necesita de noche, soy yo acá. ¿Sabes lo que me cae a mí? Que vivo en un cuadro. Ah, claro. Vuelve! Chau! Te fue todo esto! ¿Chau? ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 Dime Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Quedan 30 segundos Gracias.